Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Esta es la historia de un muchacho Que un día al terminar uno de nuestros conciertos Se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes Mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Y me miro No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño 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 las tortillas Que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones Si surtieron el efecto Darles gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Por qué voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras Y un ayer sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre Con mi madre discutía Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has hecho sufrir Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Hubiera dado hasta la vida Porque no te fueras Hubiera caminado en fuego Porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo Si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando te quería? Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? Hubiera renunciado a todo Por cambiar la historia Por arrancar este capítulo De mi memoria Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo Si no estás conmigo Quiero preguntarte En dónde estabas cuando me moría Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada En dónde estabas En dónde estabas cuando te quería Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón En dónde estabas En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Va a estrellarse Va a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Mi amor no es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Y nada Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Imprégname tu aroma en la piel Que las vidas se van Que las vidas se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor, cariño Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo No fue en vago Ya podré ser feliz Por la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Alegría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Hubiera dado hasta la vida Porque no te fueras Hubiera caminado en fuego Porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo Si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando te quería? Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Hubiera renunciado a todo Hubiera renunciado a todo Por cambiar la historia Por arrancar este capítulo de mi memoria Y hoy que dices que fallaste Que cada día es un castigo Que cada día es un castigo Si no estás conmigo Conmigo Quiero preguntarte Quiero preguntarte ¿En dónde estaba en mi amor ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Cuando te quería Cuando rezaba Porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estaba en mi amor Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da. Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da. Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida. Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú que me has dado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas, salí mal con mis amigos, Porque tú no los querías, pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Yo te regalaba todo, yo te regalaba todo, Con mi madre discutía, con mi madre discutía, me quería abrir los ojos, perdóname madre mía. Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú que me has dado, golpes en el corazón. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor, pero tú que me has dado, golpes en el corazón. Pero tú que me has dado, en Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón. Y después lo torturaron, sin tenerle compasión, a su amigo lo encerraron, y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban, ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver ese valor, quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. De la nave reportó, todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo. Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa, se oían gritos de terror. Y tres hombres que lloraban, a Tila no se reían, y más los amenazaban. El teniente y los soldados, de su acción se arrepentían, torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían. En el avión de la muerte, se subieron aquel día. El teniente le decía, mi mujer me está esperando. A Tila no contestó, ahora vamos a estrellarnos. Yo también tengo mujer, y se quedará llorando. Llegando a Badiraguato, helicópteros se alzaban, iba a estrellarse al cuartel. Por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba. Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación, y después allá en el cerro, se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó. Ya está cerrada, con tres candados. Y remachada a la puerta negra. Música Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera. Música Han de pensar que estando encerrada. Música Vas a dejar pronto de quererme. Música Música Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Música Pero la puerta no es la culpable. Música Música Que tú por dentro estés llorando. Música Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Música Música Diles por ahí a tu padre y madre. Música Que si ellos nunca el amor gozaron. Música Y si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Música Música Que tú por dentro estés llorando. Música Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Música Música Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Música 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 Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós. Música Seguro estoy que se marchó pensando que las quiero. Música Música Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes de saberlo. Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Música Ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vea llorar. Música 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 Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Música Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Música La tuve a ella y tuve a otras, y una ayer se entiende la boca cuando dijo adiós. Música Música De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. Música La que robó mi corazón, y la dejé partir, no más por no rogarle. Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vea llorar. Música Música Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo, Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía. Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos. Música Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo. Música Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van, quizás me puedan ayudar. Música Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo. Música Llévele esta carta a mi mamá, quizás pronto usted cantará en mi pueblo. Música Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Música Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento. Música En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura. Música Por la calle principal está su casa, es distinta de toda la vida. Música Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Música Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegar hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas. Música Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía. Música Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo, dígame señor. Música Señora buenas tardes mis respetos, su hijo me dio algo para usted. Música Es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Música Me di la vuelta y la señora interrumpió, usted disculpe la molestia y me miró. Música No sé leer porque nunca tuve escuela, sé que usted comprenderá, léamela por favor. Música Claro que sí señora, con mucho gusto. Música Octubre 13 de 2012, Los Ángeles, California. Música 8.59 de la noche, esto es lo que decía aquella carta. Música Madre querida no sé por dónde empezar, comenzaré diciendo que te extraño. Extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Música Acá mi vida es como siempre una rutina, tengo dos chambas y a veces no me la quedo. Música Pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada, pa' que no anden batallando. Música Precisamente hoy se cumplen trece años, de aquella tarde que me vine pa'l gabacho. Música Sus bendiciones si surtieron el efecto, darles gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Música Madre querida mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo pronto voy a regresar, para realizar mi sueño de volvernos a abrazar. Música Música Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Música 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 Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Música Seguro estoy que se marchó, pensando que las quiero. Música Música Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debe de saberlo. Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Música Allí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vea llorar. Música 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 Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado. Música Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Música Música La tuve a ella, y tuve a otra, y una y él sentí en la boca cuando dijo adiós. Música De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. Música La que robó mi corazón, la que robó mi corazón, y la dejé partir, nomás por no rogarle. Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Música Música Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Música Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando. Música Eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Música 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 Surgió un M16, cuando iba rugiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento Cherif, porque yo no sé cantar. Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupen. Irán con lino al infierno. Música Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Música 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 Quizá pronto usted cantará en mi pueblo, yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Música 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 Por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás, ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame Señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora, con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles California 8.59 de la noche Esto es lo que decía aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño de volvernos a abrazar